El amor no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el Galán Bay No está un loqués, un catorce de febrero El amor no se marchita, es un sentimiento eterno No son rosas con la tienda de tus venas No es fogata, cuatro o dos mil estrellas Cobra en rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca te olvidar Son las hojas que se atenden al mar Son las espinas que llenen su cien Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados de miel Es un madero bañado con sangre Son esas llantas que adoran su piel Su bello rostro tan desfigurado Ese vinaje mezclado con la madre ayer El amor no conoce de fronteras, ni de razas, ni culturas, ni banderas No es un cuerpo, ofrendado sobre el fuego No es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo No son rosas con la tienda de tus venas No es fogata, cuatro o dos mil estrellas Cobra en rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca te olvidar Son las hojas que se atenden al mar Son las espinas que llenen su cien Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados de miel Es un madero bañado con sangre Son esas llagas que adoran su piel Sus bellos ojos tan desfigurados Que ese vinaje mezclado con la madre ayer Gracias, Señor, los invito Por tanto, el sacrificio, por mí En el alma, Señor Aleluya Y con el alma, Señor Aleluya Son los brazos que se abren en el calvario Son las espinas que llenen su cien Eso es amor Eso es amor Sus bellos ojos manchados con miel Es un madero bañado con sangre Son las llagas que adoran su piel Eso es amor Eso es amor Ese vinaje mezclado con la madre ayer Gracias, Señor, los invito Gracias, Señor, los chilenos Con la voz